Aunque el teletrabajo no esté contemplado en la legislación nicaragüense como figura jurídica, no se puede obviar la realidad, por lo que muchas empresas y hasta el gobierno está utilizando esta medida, dijo el procurador laboral José Antonio López, quien explica algunas circunstancias que pueden suceder durante el trabajador esté laborando desde casa. Mira, el teletrabajo es una modalidad que muchas empresas, e inclusive el mismo sector del Estado, lo está implementando por la misma situación de lo que se vive de la pandemia. Sí, te digo claramente que en la legislación nicaragüense, en el Código del Trabajo y su Reforma, no existe esa figura jurídica del teletrabajo, pero sí existe lo que es el principio de la realidad. Entonces, la realidad es que enfrentamos una pandemia que está afectando no solo a Nicaragua, sino que a todo el mundo. Entonces, una de las formas de evitarlo es el distanciamiento social. Entonces, muchas empresas han venido y han optado porque muchos trabajadores que en vez de que estén llegando a su centro de trabajo, lo hagan desde el punto de vista de su casa. En otra pregunta que me hacía, si un trabajador estando en su casa sufre una caída, podrá ser tomado como un riesgo laboral o riesgo profesional. Mira, si el trabajador, estando en su casa, porque acordate que el teletrabajo no implica como que esté presencialmente en el trabajo que está bajo la supervisión del empleador, sino que él adecua su tiempo para poder desempeñar el trabajo que se le ha encomendado. Entonces, si ponete que el trabajador salió y decidió ir a pasear a su carrito o ir al súper a comprar, qué sé yo, algo que necesitaba para su casa y sufre un accidente, te diré que se tendría que demostrar, investigarse claramente si era necesario. Salvo aquello que, por ejemplo, que estando en el trabajo el trabajador le suspendieron el servicio de energía eléctrica o la internet por no haberla pagado en tiempo y forma y que en ese momento él sale para ir a hacer esos dichos pagos. Entonces, podría hacerse que sí. ¿Por qué? Porque está en una función del trabajo, pero son cosas muy aisladas. Otra pregunta que me hacía referencia era que se le puede bajar el salario al trabajador estando bajo esta modalidad o tiempos parciales. Mira, sigo insistiendo, el contrato es el acuerdo entre dos o más personas para contraer derecho y obligación y aparte de eso, acordate que existe la voluntad y la autonomía, que si las partes se ponen de acuerdo podrá llegarse. Pero si el trabajador está cumpliendo con sus ocho horas laborales, está cumpliendo con la carga laboral que le encomendó ese empleador, no veo cualquier motivo para que el empleador baje el salario del trabajador. Para Noticias 12, Castalia Zapata.